Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta primera edición de Señales, acá estamos por supuesto para ir destacando las informaciones del día, pero hoy por sobre todo hablar acerca de lo que fue el enfrentamiento entre nuestro país y Bolivia, todo lo que dejó, cómo era la vida en esos años, por supuesto que vamos a hablar, vamos a ocuparnos sobre este tema porque Señales siempre, siempre busca ser un espacio de aprendizaje también, así que cómo no hablar acerca de un acontecimiento histórico tan importante para nuestro país, por cierto vamos a conversar con un historiador que sabe, que conoce mucho, que encima siempre es un gusto escucharlo, estamos hablando del señor Eric Caballero que ya nos acompaña aquí en estudios, así que en minutos más vamos a tener esta conversación, este momento de aprendizaje. Empezamos actualizando los datos del tiempo, así está la noche, así está este día, estamos en estas últimas horas del feriado, yo imagino que en este momento también se estará dando ese operativo retorno, aquellos que tuvieron ese privilegio, ese gusto de poder viajar y que estarán volviendo para seguir a partir de mañana con la rutina. 23 grados, esa es la temperatura que tenemos en este momento, igualmente la sensación térmica, el porcentaje de humedad es 79%, 23, esa es la temperatura actual. Si miramos el pronóstico extendido, ya vamos a notar que para mañana nos espera una mínima de 21 grados, la máxima 33, un día caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. Para el miércoles, la mínima de 21 grados, la máxima 34, caluroso, cielo escasamente nublado y vientos moderados del norte. Para el jueves 13, la mínima 22, la máxima 34, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. Y para el viernes 14, la mínima 23, la máxima 35, otro día que será caluroso, con el cielo parcialmente nublado y con vientos moderados del norte. Es lo que nos espera para esta semana, una semana muy calurosa, por lo que se puede notar. Bien, y esta mañana hubo desfile, el desfile estudiantil en varias localidades, ya les vamos a estar mostrando también. Pero esto que siempre se espera y tiene que ver con el homenaje a nuestros héroes, el homenaje que se realizó esta mañana, que siempre tiene como un escenario principal al Panteón Nacional, a la memoria de nuestros héroes del Chaco, por el valor de su lucha en la defensa nacional. La Unión de Cimeforistas Reservistas recordó así este aniversario 89 de la firma del Protocolo de Paz del Chaco. El comandante instó a los jóvenes a emular el valor de los héroes y a sumarse a filas del comando de institutos militares de enseñanzas de formación de oficiales de reserva Cimefor. Este aniversario 89 de la Paz del Chaco, tras la cruenta guerra contra Bolivia, donde perdieron la vida, de acuerdo a datos históricos, aproximadamente 36 mil soldados paraguayos. Fue recordado así a través de este acto solemne que estuvo a cargo de ex Cimeforistas, quienes entregaron una ofrenda en el Panteón Nacional a la memoria de los héroes del Chaco. La ofrenda fue para recordar aquella firma del Protocolo de Paz, que ocurrió precisamente un 12 de junio, pero del año 1935, en Buenos Aires, Argentina, donde se acordó el cese definitivo de las hostilidades luego de tres años de guerra entre Paraguay y Bolivia por el territorio chaqueño. La guerra de 1932 a 1935, en la que Bolivia movilizó unos 250 mil soldados y Paraguay 150 mil, cuyo enfrentamiento derivó en una gran cantidad de bajas. Hablamos de unos 60 mil bolivianos y 30 mil paraguayos, además de una importante cantidad de heridos, mutilados y desaparecidos. Vamos a escuchar al comandante de Cimefor, el coronel César Paredes. Es muy importante recordar este acontecimiento porque fue un hecho histórico, porque bien sabemos que fue una guerra que se realizó entre dos países hermanos y, por cierto, muy pobres en aquella época, ¿verdad? Volver a la paz significó la tranquilidad para ambos pueblos. El valor de la defensa nacional, ¿cómo también recuerdan aquello? Sí, asimismo, la defensa nacional es un deber de todos. Debemos entender que no solamente los militares, estamos abocados a ello. Para ello debemos de prepararnos para la defensa nacional. Y en ese sentido, me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a los jóvenes que el Cimefor está abierto, abre sus puertas cada año para que ellos acudan a nuestros cuarteles para que puedan realizar la preparación profesional para el Cimefor. Y ahora veamos este desfile estudiantil que se realizó en Fernando de la Mora. Gran optimismo por parte de aquellas personas que se acercaron para observar el desfile, que siempre es muy esperado. De hecho, un desfile estudiantil, un desfile militar, siempre atrae a la población en general. Y es lo que se desarrolló esta mañana en Fernando de la Mora, en conmemoración a la paz del Chaco. Esta actividad se desarrolló con la participación de miles de estudiantes de escuelas y colegios de la ciudad que estuvieron de gala, por supuesto, para honrar a los héroes de nuestra patria. Con el acompañamiento de los docentes, madres, padres y la ciudadanía en general que estuvo observando este desfile que se desarrolló sobre la ruta PI-02 a la altura de la sede de la municipalidad de esta ciudad. Vamos a escuchar a los protagonistas, alumnos y también padres de familia. Muy orgulloso, me siento de esa sensación de querer llorar. Seguí acá con mucha gente, por el costado, imposible caminar. Te haces paso para verle a tu hijo. ¿En qué grado vos, tu hijo? Eh, preescolar y primer grado. Ah, ya, uno de los primeros desfiles, podríamos decir. Sí, está. El, tengo otro que está en sexto grado también, pero está más allá, más grande, está viniendo solo. Qué gusto. No, no tenemos que ir con mi señora, uno con el más chico y el otro, así estamos. Bro, impresionante. Muy bien, porque primera vez yo desfilo. Primera vez. Qué gusto. ¿A qué grado te vas, querida? Ah, segundo. Segundo. Y cómo te sentís, es importante recordar la paz del Chaco, ¿verdad que sí? Sí, es que mi directora me lo contó a toda mi clase porque nosotros todavía no sabíamos de eso. Como a primera hora escuchábamos la voz del Mariscal Estigarribia, que representa, verdad, una parte de nuestra libertad, de todo lo que es la protección de nuestra tierra, nuestro Chaco paraguayo, altamente rico, lo que le da vida a nuestro país. Una gran parte de la producción nacional viene del Chaco, así que yo creo que honrar la memoria de los que hicieron posible que lo mantengamos a través de este desfile, los héroes de la guerra del Chaco. Edición especial de señales, teniendo en cuenta esta fecha que es tan representativa, esta fecha histórica, bueno, ciertamente por una cuestión estratégica, nuestro feriado es hoy, porque esa suele ser la estrategia que utiliza el gobierno para aprovechar el fin de semana, dinamizar también la economía, y permitir que aquellos que tienen la posibilidad de viajar o hacer turismo interno, bueno, lo puedan hacer finalmente. Pero el 12, que efectivamente vamos a recordar este acontecimiento histórico, ya nos acompaña Erick Caballero. ¿Cómo estás, Erick? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia de señales. Como siempre decimos en señales, queremos que este sea siempre, pero siempre, un espacio de aprendizaje. Y a veces cuando hablamos de estos hechos históricos que ya ocurrieron hace tanto tiempo, es como que recordamos pequeñas partes, digamos, aquello que de repente recordamos de alguna manera, de lo que estudiamos, de lo que vivieron nuestros padres, tal vez, nuestros seres queridos. Pero qué importante, no olvidar jamás esto que nos marcó en nuestra historia paraguaya, Erick. Claro, lo importante que tenemos que tener en cuenta, primero que estamos en el 89 aniversario, o sea, ojalá que a partir de ahora comiencen las autoridades que corresponda en el ámbito de preparar lo que va a ser el 90 aniversario de la finalización de la guerra del Chaco, ¿verdad? O sea, el 90 aniversario, en el cual tenemos que entender dos cosas que son fundamentales, ¿verdad? De recordar esta, primero, que el Paraguay siempre trató hasta el último momento de evitar el conflicto. O sea, buscó la solución diplomática mientras se preparaba para la solución militar. Por otro lado, que... Lo cual me parece sumamente importante, porque primeramente en el sentido de haber agotado todas las instancias como para evitar un conflicto así, que siempre provoca enormes daños en todos los sentidos. Claro, económicamente fue un daño, porque muchas veces la gente compara a la guerra del Chaco con la guerra de la Triple Alianza. O sea, la primera diferencia es que no se combatió en lugares donde había población civil, ¿verdad? O sea, el Chaco era considerado un territorio vacío, pero en realidad no estaba tan vacío, porque en realidad estaban los pueblos originarios, que incluso hay un libro que se llama La Mala Guerra, que recuerda que rescataron a los pueblos la versión de los pueblos indígenas que estuvieron y que vieron el enfrentamiento entre bolivianos y paraguayos. La segunda cuestión que es importante también de destacar en este conflicto es que es un conflicto en el que el Paraguay demostró tener una estrategia muy clara en cuanto a cómo lograr su objetivo, ¿verdad? O sea, mientras el alto mando buscaba, por ejemplo, la primera discusión fue desde dónde vamos a defender el Chaco. Y ahí fue una discusión porque hay que recordar que el coronel Estigarribia era el comandante del ejército en el Chaco y el general Víctor Rojas era el jefe del ejército paraguayo, ¿verdad? Entonces había como una diferencia entre el alto mando de todo el ejército con el comandante del ejército del Chaco y ahí fue clave la figura del presidente Eusebio Ayala, quien respaldó al coronel Estigarribia en su estrategia de decir no, tenemos que defender el Chaco en el centro del Chaco, no porque el alto mando quería que retrocedamos hasta el río Paraguay y de ahí le comencemos a empujar a los bolivianos, o sea, como tratar de hacer una guerra de desgaste, una estrategia diferente que a lo mejor hubiese sido mucho más costosa, agra y dolorosa, porque finalmente perdimos 33 mil hombres y la gente dice, solo 33 mil, pero esos 33 mil estaban concentrados entre los 18 y los 30, 35 años, o sea, hombres, en su mayoría, ¿verdad?, que estaban en esa etapa productiva y reproductiva, entonces eso también tuvo su impacto, tuvo su impacto posteriormente. Por otro lado, también tener en cuenta otro factor que fue... Ah, ya que mencionaste nada más antes de que avances, Eric, en cuanto a los muertos paraguayos, decías 30 mil. 33 mil. 33 mil. Sí. ¿Y los bolivianos? Es más o menos entre 60 mil y 65 mil, porque no es el doble, porque hay que recordar que, por ejemplo, una maniobra que hace el ejército paraguayo casi en la etapa final de la guerra, las tropas bolivianas huyen y es la famosa picada a los bregos que murieron de sed, más o menos, creo que... ¿Irendagüe? Eh, Irendagüe fue la... el movimiento de la captura del... por parte de la división comandada por el coronel Eugenio Alejandrino Garay y... porque justamente en esa parte boreal del Chaco ya la disputa era por los territorios que... o sea, por las posiciones que tenían agua, el problema era el agua, ¿verdad?, y el abastecimiento. Por eso que fueron tan famosos los choferes del Chaco y aquella célebre película hecha en base al cuento de Roa Bastos, la set, ¿verdad?, con Jacinto Herrera, ¿verdad?, porque el problema era el agua, o sea, era fundamental el quien tenía control sobre los pozos de agua, por eso que Irendagüe fue clave, ¿verdad?, y... El año... el año pasado tuve la oportunidad de estar en ese lugar y que... que increíble, que... que fuerte es estar en un territorio que... que bueno, fue escenario de... de la guerra, y bueno, todo... todo aquello que se recuerda y estando en ese lugar, ¡qué fuerte es! En el... actualmente hablamos del Marque Nacional Medianos del Chaco. Y ahora van a ser los 90 años de Irendagüe en diciembre, ¿verdad?, entonces sería un buen momento de que se hagan estas conmemoraciones, por sobre todo para entender dos cosas, que además de la valentía del soldado paraguayo, su resiliencia, su capacidad, porque se hacían las maniobras, los hacían a pie la mayor parte de las tropas, también la preparación y la inteligencia de los jefes que fueron capacitados, o sea, el gobierno paraguayo, a partir de 1924, durante la presidencia de Luis Alberto Riar, eslaboró el plan de todo lo que se iba a hacer, y ahí está prácticamente dos... Hubo planificación. Hubo una planificación que se iba a hacer en términos de medios de comunicación, que se iba a hacer en lo diplomático, en lo político, en lo militar. Es increíble, en esos años, digamos, en esos tiempos, sí tuvimos eso que hoy tanto pedimos nosotros a gritos siempre, digo, como sociedad, el hecho de planificar algo, por supuesto, haciendo la comparación en cuanto a metodología. Y interesante es que eso se hace bajo la presidencia provisoria de Luis Alberto Riar, y Luis Alberto Riar es el que firma el protocolo de paz un 12 de junio de 1935, como representante del Paraguay en la Conferencia de Paz de Buenos Aires, con Tomás Helio, representante de Bolivia. Porque lo que ocurre el 12 de junio es un alto al fuego, es todavía el Tratado Definitivo de Paz. Y el alto al fuego se cumplió el 14 de junio al mediodía, que antes de que sea el mediodía, dice que en todas las líneas del Chaco se dispararon, hicieron los últimos disparos y después salieron a abrazarse. Hay una foto muy famosa de un oficial paraguayo y un oficial boliviano pasándose la mano, ¿verdad? Entonces, después los comandantes se encuentran a departir en un momento, unos días después, creo que fue el 21 o 22 de junio, que hacen un almuerzo los altos mandos para después de tantos años de combate, ¿verdad? Entonces, fue una guerra que, como toda guerra, siempre implica un gran sacrificio. Y más para un país como el nuestro y como el de Bolivia, que eran países pobres, ¿verdad? No, qué tremendo. ¿Cómo era la vida en ese tiempo en Paraguay? Bueno, nosotros teníamos más o menos entre 800.000 y 900.000 habitantes. Vivíamos casi todos, la mayor parte de la población vivía de la agricultura. Había unas pocas industrias establecidas en Asunción, en sus alrededores, en el núcleo de lo que sería Ceballos Cue, en el sur sobre la zona de San Antonio y en la zona de Itaputapunta, en el barrio Sajonia, en Asunción, que eran las pocas zonas industriales y algunas que otras en algunas de las ciudades importantes del interior. Casi la mayor parte de los ingresos venían de la ganadería. Los pequeños agricultores comenzaron con el cultivo de algodón, que fue sustituyendo a otros cultivos y siempre constituía todavía la agricultura de subsistencia. Hay que recordar que mejoró bastante en esos años de la cara del 20 la cobertura escolar, pero todavía tenemos gran parte de la población analfabeta. Por eso fue fundamental el tema del uso del guaraní durante la guerra del Chaco, porque la mayor parte de los soldados eran guaraní hablantes. Claro, aquello fue estratégico. Totalmente. Y por otro lado, también fue muy importante el tema de las campañas que se armaron en esa planificación de desparasitación de los soldados, porque el propio presidente de Ciudad de Ayala en un informe al Congreso dice que el 80% de la población paraguaya tenía anquilostomiasis. La anquilostomiasis es un parásito que debilita, que hace y cangú lo mitad, entonces le debilitaba mucho a los... Eso jugaba directamente en contra. Claro, entonces una de las primeras medidas siempre era la desparasitación de los soldados y la movilización. De hecho, siempre yo le recuerdo a los alumnos, el Estadio Defensores del Chaco se llama así porque ese lugar era el Estadio Undesajonia y ahí era donde se concentraban las tropas. Ahí iban por la calle en esa época, 15 de mayo, y Carlos Antonio López y por la calle Colón bajaban hasta el puerto y ahí se embarcaban al Chaco. Qué importante destacar ese dato. Porque uno a veces dice, ah, pero en homenaje a nuestros héroes, pero entender que fue estratégico desde el punto de vista logístico, y que fue un lugar histórico efectivamente. Cuando hablabas de que se agotaron todas esas instancias del diálogo para evitar el conflicto, ¿hubo una negativa tan grande de Bolivia? ¿Por eso es que finalmente se llega a este enfrentamiento? Lo que pasa es que Bolivia pasaba por el cálculo de que ellos, como tenían más población, tenían un mejor ejército. A nosotros un millón aproximadamente. Y ellos tenían más o menos casi dos millones, ¿verdad? El doble. El doble. Y por sobre todo que ya tenían un ejército más institucionalizado, ¿verdad? Entonces, el grupo de oficiales bolivianos le terminó convenciendo al presidente Salamanca de que la guerra iba a lograrse una victoria rápida y contundente, ¿verdad? Que el ejército paraguayo organiza su primera división de infantería unos meses antes de que empiece el conflicto, ¿verdad? Entonces, después se van organizando los cuerpos de ejército. O sea, nosotros no teníamos... Empezábamos a organizar nuestro ejército, pero no teníamos un poderoso ejército como sí tenían ellos, ¿verdad? Además, ellos le contrataron a un general alemán, al general Hans Kuhn, además a una misión alemana para entrenarle a sus soldados, ¿verdad? Entonces, ellos creían que esa superioridad les iba a permitir en el terreno lograr lo que ellos pretendían que era llegar hasta el río Paraguay. Entonces, mientras que Paraguay pensaba de que efectivamente teníamos una ventaja en el sentido de que nuestra gente conocía el terreno, ¿verdad? Teníamos gente que había estado trabajando en las tanineras que eran las empresas extractivas, como la Carlos Casado, la Puerto Sastre y otras más. Y entonces, ellos consideraban que esa era nuestra ventaja estratégica. Además, nuestro comandante, el entonces, cuando era todavía mayor, Estiga Rivia, había hecho a lomo de mula un recorrido toda la zona del Chaco. Entonces, se conocía mucho mejor el terreno. Y estamos hablando de un terreno, por cierto, de un territorio que es extenso. O sea, uno conociendo ahora el Chaco, porque siempre decimos, Eric, que es un territorio bastante hostil. Hoy, la vida del paraguayo, del chaqueño, sigue siendo una vida bastante difícil. Y para que podamos nada más dimensionar, como de alguna manera trasladarnos, digamos, hasta ese territorio, cuando hablamos de caminatas de un extremo a otro extremo, de un punto a otro, o sea, de verdad caminaban seguro que kilómetros y kilómetros y el sacrificio que habrán hecho los soldados paraguayos, con las limitaciones que tenían. Totalmente. Y de hecho, esa fue la gran ventaja, ¿verdad? Porque el soldado aguantaba esas grandes maniobras que permitieron hacer grandes victorias, como Campovía, la lucha también en el sector contra Centeno, ¿verdad? Donde justamente esa capacidad de las tropas paraguayas de la infantería de ir movilizándose y hacer esas maniobras envolventes, el famoso corralito, ¿verdad? Es lo que hizo que finalmente las tropas paraguayas tuviesen éxito en la mayoría de estos enfrentamientos. Que finalmente demostraron que el enemigo boliviano también era un enemigo que daba combate, ¿verdad? Que eran soldados que venían convencidos también de ese conflicto, ¿verdad? De que ellos estaban engrandeciendo su territorio. Y ahí finalmente, después de tres años, hay que recordar que nuestras tropas a comienzos del año 35 habían rebasado el Parapití, que era la reivindicación hasta el río Parapití. Pero ya nos estábamos quedando sin recursos. La logística, estamos hablando de casi más de 800 kilómetros desde los lugares... Desde Asunción. Desde Asunción y desde los lugares de abastecimiento. Entonces, eso fue dificultando la provisión de todo lo que se requería. Y ahí vino una contraofensiva boliviana. Y por eso se firma el protocolo el 12 de junio, porque los bolivianos estaban esperando, los negociadores bolivianos, que Bolivia avance mucho más. Pero en la batalla de Ingabi, el 8 o 9 de junio, es donde se detiene esa contraofensiva boliviana. Y ahí los bolivianos, entonces, el gobierno boliviano decide aceptar este protocolo de paz. ¿Y cuál fue la batalla más sangrienta? ¿La de Boquerón? Boquerón fue en muchas bajas, porque fueron 20 días de muchos asaltos. Fue prácticamente el bautismo de fuego de muchos regimientos. Y fue la primera batalla así de gran envergadura, ¿verdad? Ahí se tuvo un número importante de bajas. Pero a lo largo de todo el conflicto tuvimos varias bajas. Hoy se está trabajando mucho, algunos historiadores y antropólogos, incluso muchas de las bajas no eran solamente por el tema de las balas o la pérdida en batalla, sino incluso a veces había algunos guardias que eran atacados por fieras, ¿verdad? Como por yaguaretes o picados por víboras, porque hay que recordar que la naturaleza del Chaco es bastante agreste, ¿verdad? Sí, por eso es un territorio bastante hostil. Y entonces, muchos de ellos, y también por enfermedades, ¿verdad? La disentería y otras enfermedades que afectaron a las tropas por justamente la calidad del agua, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y qué increíble, ¿no? Porque hoy el tema agua en el Chaco sigue siendo un tema... O sea, hoy tenemos otras batallas. Sí, exactamente. Definitivamente. Y no, 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 no hay que olvidar eso. Hoy el chaqueño sigue teniendo batallas bien difíciles y que tiene que ver... Por eso, qué importante cuando decís, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando estemos recordando el aniversario número 90? Porque me parece a mí algo muy particular que pienso, que analizo, que la mejor manera de honrar a nuestros héroes, Eric, es dándole calidad de vida hoy al ciudadano paraguayo y muy particularmente al ciudadano chaqueño que hoy sigue enfrentándose con situaciones adversas como la falta de acceso a salud, acceso a educación. Hoy, quien vive en una comunidad lejana como es Bahía Negra, por poner un ejemplo, a unos 850 kilómetros de Asunción, hoy ese ciudadano tiene una urgencia y es más probable que muera a encontrar una solución porque el traslado tendría que ser vía aérea, si hablamos de una emergencia. Esas son las batallas hoy, Eric. Así mismo, y de hecho, hace unos años ustedes informaban del caso de un niño con gripe que no pudo salir porque no había caminos desde su comunidad y no pudo llegar a Fuertolimbo para ser atendido, esa criatura falleció, ¿verdad? Y hoy sigue siendo, esa es la realidad. Y sigue siendo la realidad la falta de comunicación, la falta de infraestructura. De hecho, miramos la cantidad de población que tenemos en el Chaco, sigue siendo bastante ínfima, ¿verdad? Y es un territorio que necesita, la gente que vive en esos lugares necesita que esos servicios sean asegurados. Hablaste de las comunidades nativas en ese entonces y de qué manera se vieron directamente afectadas. Los hombres nativos, ¿tuvieron una importante participación? Algunos de ellos sí, fueron, actuaron como vaqueanos, algunos de ellos participaron, principalmente los que eran de los pueblos más guaraníes que están en el centro del Chaco, que colaboraron por la facilidad de comunicación. El general Belayef, por ejemplo, con algunos macas, por ejemplo, armó un grupo que les servía de vaqueanos porque conocían el territorio. Entonces, eso les permitió efectivamente una ayuda por parte de los pueblos indígenas al ejército paraguayo. ¿Cuáles fueron las fortalezas del ejército paraguayo? Yo creo que en primer lugar, tener oficiales formados. El gobierno paraguayo mandó a formarse a varios oficiales a Francia, a la Escuela Nacional de Guerra allá, a Chile. Y aquí mismo se contrató una misión militar francesa que les capacitó. Después, por otro lado, la aviación también fue un factor clave. Gente que fue llevada a ser instruida. Se contrató, el jefe de la aviación era un oficial argentino, el Monacid, que vino a dirigir a las fuerzas aéreas. O sea, en ese sentido se trató de juntar los mejores elementos. Y por sobre todo, también que se perfeccionó totalmente el sistema de logística y el sistema de transporte de las tropas. Cuando ahí también fue clave, ahora se aceptó que el capitán Bozano vaya al Panteón. Bozano fue clave con el diseño de las cañoneras para poder transportar la cantidad de hombres que se requerían. Entonces, se pensó dentro de las carencias y dentro de las limitaciones de recursos, se optimizó mucho esos recursos y se logró efectivamente una exitosa campaña en la guerra del Chaco. Y en ese sentido, creo que es importante rescatar eso. Que cuando los paraguayos como sociedad nos ponemos un objetivo común y superamos las visiones sectarias, podemos lograr grandes cosas. Sí, definitivamente con todo esto que nos estás contando, cómo no sentir un orgullo enorme por quienes en ese momento estaban en la conducción de nuestro país y por aquellos que tuvieron una participación directa, una participación protagónica. Reitero, años de mucho esfuerzo, sacrificio. Unos 33 mil paraguayos que perdieron la vida por la conquista y más que la conquista, en realidad la conservación de ese territorio. Eri, hace ya unos años Germán había conversado con quienes fueron protagonistas también de esta historia y a través de este material los queremos recordar y homenajear, por supuesto. Así que te invito a que lo veas también y seguimos charlando. A ver, ya lo vamos a tener a punto. Veamos. Ahí estamos observando algunas imágenes de lo que... Bueno, de todo aquello que ocurrió en esos años de la defensa del territorio chaqueño, el enfrentamiento entre paraguayos y bolivianos. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? Bueno, hace 81 años finalizaba la guerra del Chaco. Después de tres años, bolivianos y paraguayos finalmente bajaron las armas. La guerra más grande del siglo XX de Sudamérica finalmente llegaba a su fin. Esta noche tenemos acá en el estudio la presencia de cuatro personas que estuvieron en el Chaco paraguayo peleando hace 81 años. También está el nieto de José Félix Estilla Rivia y el nieto de Emiliano R. Fernández. Mira, Germán, en la calidad de historias que vamos a tener esta noche... ¿No apareció? Vamos, claro. Ahí está. Tenemos el primer reclamo y su nombre no apareció. Ah, no. La única dama en el panel. Sí. Enfermera de la guerra del Chaco. Enfermera de la guerra del Chaco. Tenemos don Eusebio, un mecánico, un mecánico de la guerra del Chaco. Pero nada de agua. ¿Sí? ¿Cómo señora dijo? Yo en el Chaco. ¿En el Chaco? Yo estuve cuando era joven. Ahora cumplo con mamá de 100. Bueno, parte del desarrollo del programa de Germán, esa etapa, digamos, de señales, hace muchos años, cuando se recordaba el aniversario número 81. Enseguida te voy a preguntar sobre esto, el papel de la mujer también en esta guerra, porque justo escuchábamos que la mujer decía, yo estuve allí. Vamos a hablar sobre ese aspecto también. Pero escuchemos, por favor, qué decían, qué recordaban los protagonistas. Don Eusebio. Emiliano R. Fernández, era tu amigo, don Eusebio. Emiliano. Chaco, don Eusebio, que jardín botánico, hubo algo de guardamonte. Guardamonte. A ver, a... Marcial con madre, ya hubo algo de almacén, que jardín botánico, lo hay. Él, al salir de la guerra, empieza a trabajar en el jardín botánico. Sí, exactamente, pero eran tiempos muy pequeños. Bueno, tenía una estabilidad laboral, que digamos, en su andar. ¿Es cierto esa anécdota, Emiliano, que una vez se fue a tomar una cerveza, pidió un papel y un lápiz, escribió algo, dejó bajo el vaso? Sí. Y se fue y le dijeron, tú cuenta, le dicen, no, ahí dejé bajo el vaso, le dijo. Sí. Es frecuentemente... ¿Es cierto eso? Sí, frecuentemente, en varias partes, y para qué vamos a ir lejos. La gente dice que le robaron su obra. No, varias obras él escribía y transaba con el papá de Hilarión Correa, que tenía una barcaza que hacía de Playa Montevideo al norte. Entonces, él cambiaba sus versos por llevarle hasta Concepción o hasta Puerto Casado o a donde quiera. O sea, pagaba su pasaje con poesía. Su pasaje con poesía. Eso está plenamente confirmado. Hemos sido movilizados los jóvenes, casi de 17 años. Yo vine a la guerra del Chaco, porque se nos obligó a seguir a la patria en forma adelantada. Entonces, yo me tocaba el 32, pero yo he hecho el 904. No, entonces, una vez que estuve en la campaña del Chaco, entré por Sucre, entré hasta Santa Cruz, hasta la región del Parapetín. En la región del Parapetín me incorporaron a Sanidad Militar, porque éramos muy muchachos, casi. Entonces, estuve en puestos avanzados, en todas esas batallas del Parapetín, después de la... En Casa Alta, San Antonio, San Francisco, escribimos claro, se movía la sanidad militar por todos los lados en los combates. Yo estaba en la segunda división, a mando del doctor Belgara, Enrique Belgara. Estando en combate, muchos heridos, a los que curábamos los primeros auxilios, reclamaban siempre a su padre, a su madre. Muchos de ellos morían, mirando al cielo, que sabe a las nubes, como un pañuelo de Dios. Se morían y los enterrábamos. No podíamos cruces, porque los enterrábamos ahí en las fosas, y que han servido como simiente del patriotismo y del bien. Valía la pena entregar el defender, porque defendimos nosotros el tesoro. Defendimos nosotros el tesoro. Todos creíamos que era una cuestión justa, cuando muy bien se podía arreglar, ¿no?, eso por las vías diplomáticas y no por las vías de la guerra. Habían intereses extranjeros, tanto del estándar móvil, que era una empresa norteamericana, como la del Paraguay, que también era, o de la Argentina, que era la American Dutch. La American Dutch tenía interés en la Argentina, ¿no?, en el que Jacobo Lleguiani colaboró bastante al gobierno paraguayo. En cambio, nosotros, ¿no?, estuvimos cercados por todos, porque hizo el canciller de la Argentina, se movió a favor, podríamos decir, de los exompetientes paralelarios. Y tuvimos que estar cuidados, ¿no?, hubo un bloqueo de todos los países, para no hacer entrar ni armas, ni alimentación, a aborir. El único que nos favoreció fue el Perú. Señores excombatientes del Paraguay, nuestro saludo, desechando todo rencor. Hoy día somos hermanos, y debemos luchar todos contra el hambre, contra la miseria. Debemos luchar por el engrandecimiento de nuestros países, por el desarrollo económico y social. Eso debemos contribuir, ¿no?, para eso está el Estado. El Estado está, ¿no?, para proteger a la pobreza, y el Estado está para organizar la industrialización del país. A eso debemos contribuir, hermanos paraguayos. Bueno, bien, parte del testimonio de este hombre en la edición 2016. Imagínense la claridad que tenía en cuanto a los conceptos, Eric. Sí, no, totalmente. Evidentemente, quienes vivieron esa experiencia, muchos de ellos muy jóvenes, ¿verdad?, y les marcó el resto de su vida, y efectivamente que eso le fue marcando a todo lo que fue su entorno familiar y todo, quienes llegamos a conocer a nuestros antepasados que formaban parte de ese conflicto. Me preguntaban sobre el tema de la participación de la mujer. Sí, el papel de la mujer. María Victoria Candia fue becada por la Cruz Roja Paraguaya para formarse en enfermería. Estudió en Inglaterra y en Estados Unidos, ahí dentro de esa parte de la preparación y la organización. Entonces, ella, cuando estalla el conflicto, María Victoria Candia organiza el cuerpo de enfermeras. Y además del cuerpo de enfermeras, que estaba en el frente de batalla, también se organizaron voluntarias aquí en Asunción para preparar vendajes, preparar todo eso y atender los llamados hospitales de sangre. Por ejemplo, un lugar que fue hospital de sangre fue la iglesia de la Encarnación, porque los hospitales que existían ya estaban ya abarrotados. Ya estaban totalmente heridos de lo que, claro, que eran trasladados desde el frente de batalla. Qué fuerte el testimonio de este hombre cuando decían, bueno, iban muriendo los compañeros, iban mirando al cielo y todo eso tan fuerte que les tocó vivir. O sea, ver morir, de hecho, a un compañero tuyo, esas fosas que mencionaba. Y eso se daba, evidentemente, tanto en filas de paraguayos como de bolivianos. Es el escenario tan terrible de una guerra. Totalmente. Por ejemplo, hay unas fotografías de la colección de Santis, donde los encargados de ir marcando los lugares donde quedaban los cadáveres después de las batallas, eran los sacerdotes, que de paso hacían su, no sé, algún ritual. Claro. Y iban poniendo unas varitas con unas cintas negras. Entonces hay una foto así de un pastizal donde se ven varias de esas, o sea, los cadáveres para que después los que tenían que ir a enterrarlos vayan a buscar para hacer el procedimiento. En cuanto al territorio, propiamente, porque recién mencionabas las fortalezas al término de esta tierra, ¿qué ganó Paraguay y qué perdió Paraguay? Paraguay recuperó 154 mil kilómetros cuadrados que estaban en poder de los bolivianos en 1932 y que en 1935 pasaron a dominio del territorio del gobierno paraguayo. Eso es en cuanto a lo que pudo recuperar Paraguay. Exacto, dos terceras partes del territorio en disputa. Correcto. ¿Y lo que perdió? Y es más o menos, es toda esa franja, más o menos son creo que algo así como 90 y pico mil de kilómetros, entre ellos 17 mil kilómetros cuadrados que es la zona petrolífera de Tarija, que ya fue una negociación, que si bien estaba ocupada por el ejército paraguayo, en la negociación se entregó eso, era del Tratado de 1938, y con eso se puso fin al conflicto, o sea, porque el Tratado de Paz se firmó el 21 de julio de 1938. Recién en el 38. Después de tres años de negociaciones. Y hay que recordar que en el 2009-2010 recién se terminó todo el proceso de fijación de los hitos y el canje de ese proceso que se hizo cuando era presidente del Paraguay Fernando Lugo y de Bolivia Evo Morales. Y se hizo en Buenos Aires en cumplimiento, o sea, prácticamente casi 70 años después de terminada la guerra, recién se terminó de acordar todo lo que conllevaba el proceso de fijación de esos hitos definitivamente. O sea, pasó muchísimo tiempo, pasaron años. Sí, décadas. Décadas, 70 decís. Sí, eso fue en el 2009-2010, por ahí fue el intercambio, que se hizo todo un procedimiento con colaboración del ejército paraguayo y el ejército boliviano. Como estudioso que sos, Eric, agradeciendo tu valioso tiempo con nosotros para que podamos aprender sobre lo que fue este acontecimiento histórico, lo que tiene que significar de hecho hoy aún. Como estudioso que sos, ¿qué podés analizar de la conducción del gobierno en ese momento y la realidad que tenemos hoy? Yo creo que algo que se hizo en 1932 al 35 fue convencer a toda la sociedad que era necesario poner todos los esfuerzos en defensa del territorio chaqueño. Y eso hizo una movilización. De hecho, hubo sectores que no estuvieron de acuerdo. El Partido Comunista en ese momento acababa de ser fundado. Estableció una liga por la paz que trataba de distribuir a volantes para los movilizados para que no se vayan. Después había otros sectores que de repente hacían sus críticas con respecto a cómo se estaba manejando militarmente. De hecho, había alguna discrepancia entre algunos oficiales. Pero en líneas generales eso quedó todo. De hecho, por ejemplo, Franco, el coronel Franco con Estigarría tenían sus diferencias. El propio, había comandantes, por ejemplo, como Francisco Brizuela, que había sido del bando rebelde en 1922 contra los otros oficiales. Pero todos olvidaron esas diferencias y se aunaron en los esfuerzos para lograr efectivamente una victoria para las armas paraguayas en ese conflicto. Correcto. ¿Y nuestras batallas hoy? Nuestras batallas hoy son contra la corrupción, contra el hambre, contra justamente eso que decíamos, esta población que vive en el Chaco, que representa porcentualmente un porcentaje muy bajo de toda la población total. ¿Por qué la gente no vive en el Chaco? ¿Y por qué justamente falta agua, falta acceso a servicios de salud? Servicios que son esenciales. Totalmente. Mira que cuando hablamos solamente del agua, hoy en día se considera que el agua, además de ser un servicio, pero absolutamente esencial, es un derecho humano poder acceder al agua. Así mismo, totalmente. Entonces, esos son nuestros desafíos para este siglo XXI. ¿Lo que esperas para el siguiente aniversario? Como estudioso, como historiador, ¿qué escenario te gustaría ver, Eric? Y ojalá que sea realmente un festejo y un homenaje más colectivo y social, ¿verdad? Porque una sociedad que olvida es una sociedad que comienza a desconocer eso de pasado y que más, quien menos tenemos dentro de nuestras familias, dentro de nuestras comunidades, a gente que estuvo en la guerra del Chaco. Entonces, por cada uno de ellos, creo que el gobierno tiene que organizar y preparar ese aniversario como se debe. Son 90 años y eso es muy importante que como sociedad lo recordemos. Ya serán pocos los sobrevivientes. Creo que nos quedan más de 20. En homenaje a ellos y a todos aquellos paraguayos que perdieron la vida en defensa del territorio chaqueño. Eric, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias. ¿Siempre ejerciendo con fuerza la docencia? Siempre, siempre, ya estoy como profesor adjunto de Historia en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional y sí, ya son bastantes años siempre en la docencia. Pero que privilegiados tus alumnos y bueno, privilegiados nosotros hoy también al tenerte aquí y hablar acerca de este acontecimiento histórico. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. En mi pueblo no había más que de cuarto grado. ¿De dónde es usted? Itá. ¿Itá? ¿A mí? Pero ya era así. Queríamos nosotros superar y no podíamos. Después nos dijo que se abrió una escuela suboficial en Villalle. Es de que ahí podemos estudiar y meditar si después queremos continuar o podemos salir con baja después de terminado. Entonces nos fuimos el 4 de marzo. 4 de marzo del 32. 32. Sí. Fuimos y nos inscribimos ahí entre 4. Compañeros de la escuela de adicta. Ajá. Después, entre guía y la mañana vino el pedido. Y ya se fue entre 2. Mis compañeros ya a formar cuerpo en este coquerón. ¿Y esas medallas que tenés, por qué son? ¿Dónde ganas? Esa medalla que tengo es medalla, este, dono, el sacrificio de los compañeros, de los compachotas. Perfecto. El señor Eusebio Antonio Medina es también excombatiente de la guerra del Chacó. Don Eusebio, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, don Eusebio? Bien. ¿En qué parte peleaste vos de la guerra del Chacó? Yo estoy lleno de mi rodillero que me duele. Siempre estamos en la retaguardia. Don Eusebio tiene una historia muy particular, Germán. Te adelanto. Porque mecánico es intocable luego durante la guerra. Él es mecánico. Porque si nosotros no reparamos los autos, o sea, coches, o sea, camioncitos de carga, ¿quién va a reparar? ¿Y vos reparabas, don Eusebio? ¿Eh? ¿Vos reparabas? ¿Vos eras mecánico? Soy mecánico. Perfecto. Es mecánico. Es mecánico. Ya tenía su taller mecánico de familia en Trinidad. En Trinidad tenía el taller en ese momento. ¿Eh? En el 32 tu taller ya estaba en Trinidad. Pienso 45. En Trinidad. ¿Eh? En Trinidad estaba el taller donde trabajabas en el 32. ¿Eh? Era de nosotros. Cinco hermanos. Cinco hermanos. Hay relojero, hay herrero, hay radio técnico. Ahora, Luis, si nos vamos de vuelta a la guerra del Chaco directamente, la batalla en Anahua fue una batalla que nosotros hemos preguntado. Algunos, este, algunas personas que hemos entrevistado en Bolivia. Y también hay algunos testimonios que queremos compartir porque Francisco Russo ya está preparado para cantar 13 Estudyutí que es en honor a esa batalla. A ver, tenemos ese bebé. Guerra del Chaco, tres años de combate en las condiciones más precarias. Peleando contra el enemigo, contra el calor y la sed. Todo eso terminó un mediodía del 12 de junio de 1935. Desde allí, heroicas historias fueron transmitidas de generación en generación. Muchas son conocidas. Otras son descubiertas en los libros de historia y museos. Precisamente para conocer más de esas historias, un equipo de señales viajó a Bolivia. Allí nos encontramos con grandes sorpresas. Llegamos a la ciudad de Santa Cruz y nuestro primer destino fue el Museo de la Guerra del Chaco. Este es el único lugar en la ciudad destinado a guardar reliquias de la época. Fuimos recibidos por una formación militar, pero la sorpresa se dio cuando vimos que vetían uniformes similares a los que usaron nuestros excombatientes. Buscamos a través de señales saber cuán importante es en la historia de Bolivia la Guerra del Chaco. Para ello, fuimos hasta el único museo en la región. Y aquí les mostramos los tesoros guardados en el lugar. Pero para que esto quede en la memoria de todos, es necesario que la información sea transmitida de generación en generación. Pero lastimosamente en los colegios de Bolivia, poco y nada se enseña de lo acontecido. Se les enseña muy poco, cosa que evidentemente es una deficiencia. Siendo uno de los probablemente hechos más importantes en la historia de Bolivia, que se desconozca no solamente los móviles, sino las consecuencias. Y sobre todo, algo que refleje la política del país hacia un encuentro de nuevo entre estos dos países hermanos, como es Paraguay y Bolivia. O sea, que hay una deficiencia de información en la formación de los estudiantes. Se le enseña muy poco. Para eso, me gustaría ilustrar, por ejemplo, qué es lo que se le enseña a un bachiller boliviano en referencia a la guerra del Chaco. Una página. Y asunto concluido. ¿Una sola página? Es una página porque si le quita las preguntas, las actividades y no sé qué, el texto en realidad sobre la guerra del Chaco, aquí lo ve usted, dice los fortines y la presencia militar en el Chaco. Ahí espesa la historia. Y acá termina. Lo que viene después ya es el análisis del nacionalismo militar, las consecuencias de la guerra en Bolivia. La reacción que hubo después de la guerra de un estamento militar y en gran parte apoyado por un sentimiento nacional de decir, oiga, este desastre tiene sus responsables y tiene que tener unas consecuencias que ya son de conocimiento mayor. Mientras tanto, en el museo se encuentran varias armas paraguayas, muchas de ellas en muy buenas condiciones. Entre las mismas se encuentran unas muy llamativas, las MP, o más conocidas como Mata Paraguayos. Bienvenidos al Museo de la Historia Militar de la Guerra del Chaco, que está a cargo de la Academia Boliviana de Historia Militar. En este museo se muestra tanto a los estudiantes, especialmente, como al público en general, partes importantes de la guerra del Chaco, así como armamentos y pertrechos que han sido utilizados durante la guerra del Chaco. Inicialmente se les hace un encuadramiento de la situación general. Se les habla sobre la situación en que Bolivia entra a la guerra del Chaco. Se les habla, se les hace conocer, por ejemplo, los diferentes tratados que han sido fracasados, como el tratado de Kotsky Harro, el 15 de octubre de 1879, el tratado Acebal Tamayo, del 16 de febrero de 1887, el tratado Benítez y Chazú, del 23 de noviembre de 1894, y el tratado Pinilla-Soler de enero de 1907. De haberse llevado a cabo, de haberse consolidado cualquiera de estos tratados, se hubiera solucionado el problema del Chaco-Boreal por la vía diplomática, evitando de este modo una situación tan desastrosa como ha sido la guerra del Chaco. Pero el plan educativo boliviano parece no darle la debida importancia a este tema. Y es que en contadas páginas se describen las posibles causas de la contienda. O sea, en todo caso, el currículo escolar boliviano determina de que es mejor directamente no hablar de la guerra del Chaco o hablar poco en todo caso de la guerra del Chaco. Bueno, aparentemente es así, porque los hechos lo demuestran. El texto oficial es este. Esto es lo que se lleva en todo Bolivia. Porque este es un texto, aunque está impreso por una empresa grande de carácter educativo internacional, pero es el texto que aprueba el Estado boliviano, que se rige estrictamente a los temas, a las extensiones que promueve el Estado boliviano, y que en la editorial lo único que hace es, obviamente, responder a esas exigencias. Entonces, esto es, digamos, lo oficial. Y cuando, si yo le pregunto, doctor, o le preguntamos a secundarios bolivianos, ¿ellos tienen idea de quién ganó y quién perdió la guerra? ¿Qué quería Bolivia? ¿Que finalmente tuvo que proceder el ejército boliviano unos 700, 800 kilómetros? ¿De eso no sabe nada? Lo más probable es que no sepa nada. Porque, como hablábamos en alguna ocasión, el déficit en la historia nacional es sumamente importante. Está feliz con esta noticia. ¿Cómo no felicitar a la querida Aye, que lo logró? Definitivamente tiene el factor X. Ya recibió el saludo del presidente de la República, también que compartió unas fotografías suyas. Pero escuchemos, por favor, el momento en que ella dice, permiso, por favor, pero quiero cantar parte de esta canción emblemática paraguaya. 13, tú yuti, escuchemos. Una estrofita nada más de mi idioma guaraní. Una estrofita nada más como agradecimiento por todo el apoyo. Y esta canción, espero que les guste. ¡Bravo Aye! Gracias, Aye. Muchísima suerte. Bueno, nos despedimos de esta manera, con esta alegría enorme. Así nos despedimos con las felicitaciones para esta artista paraguaya, embajadora de nuestra cultura, 21 años. ¿Qué presente tiene y qué futuro le espera? Pero sin dudas a Aye. Para ella, nuestras felicitaciones. Agradecemos muchísimo la atención. Vamos a encontrarnos el jueves nuevamente en otra edición de Señales. Señales fue una.